Chicos, me encontré el otro día bien feliz, disfrutando mis momentos libres, cuando me puse a ver las películas de Dragon Ball Z, ya saben, pues para poder disfrutarlas más que nada, porque son lo que más me divierte hoy en día, y pues para ver qué clase de video podía sacar de allí. Y para mi fortuna, o quizá para mi desgracia, comenzando con la primer película de Garlic Jr., me di cuenta que... Ah, diablos, mierda, qué personaje tan más nefasto, y qué trama tan... aún para la época tan, tan, tan rara, ¿eh? En fin, chicos, para no hacerles el cuento muy largo, yo soy Zenkai Z, sean todos bienvenidos, pues esto es Mi Problema con... La película de Garlic Jr., comencemos. Miren, de hecho, la película no empieza del todo mal, ¿saben? De hecho, comienza con una trama bastante interesante, breve, pero concisa, en la que los villanos en turno, los esbirros de Garlic Jr., atacan a Picoro Daimacus. Por sorpresa, algo inteligente, así deberían atacar todos los villanos de Zeta. Y luego, quien aparecería para rematarlo, obviamente sería el poderoso Garlic Jr., quien no lo podríamos ver, puesto que está entre sombras. Eh, viene allí, película, viene allí. Para luego ver una escena en la que, pues, Oxatan y Milk fueron atacados para ser raptado Gohan, porque estaba usando el sombrerito con la esfera del dragón. Aquí ya empezamos con los problemas, y es que, ¿por qué dejaron vivo a todo el mundo? Si bien Picoro, pues, sería de utilidad más adelante en la trama para ayudar a Goku a enfrentar a los enemigos, y claro, forzosamente tenían que dejarlo con vida, porque si no, luego las esferas se iban a desactivar, porque también hubiera perecido Kamisama. El problema aquí, chicos, es por qué dejar a Mirky Oxatan con vida, porque, pues, al dejarlos, pues, solamente inconscientes, estos podrían decirle luego a Goku quiénes eran los que habían provocado todo eso y quién había raptado a Gohan. Y aquí el problema, ¿por qué llevarse a Gohan si necesitaban únicamente la esfera? Fue una falsa copia de la trama con Raditz, quien raptó a Gohan y, gracias a la esfera, pues, ellos pudieron seguir a Raditz y encontrarlo, pues, porque tenía la esfera y utilizaba el radar del dragón. Cosa que también, de hecho, estuvo mal, porque ellos podían sentir el ki de Raditz, quien no sabía cómo controlar su ki y esconderlo. ¿Ven a dónde voy con todo esto? Es como que conveniencia tras conveniencia para que Goku pudiera encontrar a los enemigos. Y después de todo, pues, él también podía sentirlos en esta realidad con su ki, ¿no? Y, de hecho, ¿por qué nunca lo sintieron antes? ¿De dónde salieron estos guerreros que se habían escondido todo este tiempo mientras Goku era un niño? Eran tan poderosos que pudieron haber conquistado el mundo desde hace mucho, derrotando a Taopaipaya y a todas las fuerzas de la armada, pues, de la red de Ribbon, ¿no? Yo creo que, pues, hacerlos aparecer así nada más no tiene sentido. Pero bueno, es una película. Y a diferencia de los nuevos villanos que estarían por aparecer en las siguientes entregas, las siguientes películas de Dragon Ball que venían del espacio, pues, ahí se justifica. Pero en esto no. No perdía nada con explicar que Garlic Jr. pues había vuelto de su planeta o que estos se encontraban en una dimensión diferente o algo por el estilo. Tal cual, pues, como que sí se explica un poquito ya cuando Garlic Jr. reaparece como un personaje de relleno. Y, pues, bueno, continuando con la película, Goku claramente por este error se dio cuenta quiénes habían atacado a su esposa, a su suegro y se habían llevado a su hijo. Y es aquí donde comienza la gran aventura con Goku y Picoro aliándose, tal cual pasó con Raditz, enfrentándose así a los esbiros malvados demonios subordinados de Garlic Jr. Ay, qué nombre tan largo. El problema aquí, chicos, es que por un pequeño, un mísero error que decidieron dejar o crear en la película, esta automáticamente se vuelve una de esas películas que jamás pudieron haber ocurrido en Dragon Ball. Y se puede explicar única y forzosamente mandándola a otra línea del tiempo, explicando que esto sucedió, sí, pero pues en una línea alterna donde Goku vivió estos acontecimientos. Porque esta película fácilmente se puede poner antes del inicio de Dragon Ball Z. De hecho, muchos lo catalogan, no oficialmente, claro, como el episodio 0 de Dragon Ball Z, lo que ocurrió antes. Pero Krilin conoce a Gohan y esto no debió de haberse justificado aquí. Y simplemente pudieron haber dejado fuera a este personaje, porque de hecho ni siquiera aparecen los demás guerreros Z, que todavía no se llamaban guerreros Z para esta época. Y aquí se crea una contradicción, porque realmente Krilin no ayuda en nada, no aporta para pelear contra los enemigos ni vence a nadie. Esto realmente no se justifica. Deja afuera al personaje y que únicamente se vean involucrados, pues obviamente, Goku, su hijo, Picoro y Kamisama. Y así ya puedes justificar el hecho de que Krilin, Roshi y Bulma conocieran por primera vez a Gohan. En Kame House unos días, semanas o incluso meses después de esta película. Pero, pues bueno, es un gran error en cuanto a la trama y en cuanto a la continuidad. Fuera de eso, me gusta ver a Goku como un guerrero artista marcial humano, incluso utilizando por breves instantes su báculo sagrado. Esto está genial, porque no nos hace ver a un Goku, no se siente ver a un Goku de Z peleando con poderes y puras ráfagas de aquí nada más. No, aquí lo vemos más como un Goku del Dragon Ball clásico, gran referente para los fans de antaño. Lo cual es para mí uno de los grandes aciertos, porque jamás volveríamos a ver a Goku peleando, al menos en la historia del manga, en la historia canónica, con su báculo otra vez. Esto es una desgracia, pero bueno. De las pocas películas que hacen algo bien para agregar a los personajes. Luego de esto, me gustó muchísimo el concepto de Kamisama peleando contra Garlick Jr. Y de hecho, es una trama bastante enrevesada para un villano de película, el hecho de que quiera vengar a su padre porque este quería quedarse con el puesto de Kamisama hace bastantes años. Y esto está bien, pero no le dieron suficiente tiempo de brillar a Kamisama, quien fue derrotado por Garlick en su primera forma luego de unos instantes. Y obviamente este pequeño renacuajo no pudo hacer nada ante los poderes combinados de Goku y Picoro, en una de sus versiones más débiles de Zeta. Sin embargo, este pequeño duendecillo obviamente utilizaría algo, una pequeña estratagema, un truco del guión de las películas que se repetiría a partir de ahora. Una transformación enorme y musculosa para el villano en turno de la película en cuestión. Así que luego de esto, Super Garlick Jr. se lanzaría a combatir con Picoro y Goku. ¿Y los veríamos siendo superados por el abrumador poder del Super Troll Duende Vampírico? Pues no, no los veríamos siendo derrotados. De hecho, estos en un punto de la pelea del clímax, lo que tendría que poner al público en expectativa sintiéndolo peor por el destino de sus protagonistas, pues no. De hecho, ellos lo derrotan fácilmente y luego siguen a lo suyo, diciendo, oye Goku, tú y yo tenemos cuentas pendientes. Y se pondrían a pelear breves instantes. Para luego, burlonamente e inútilmente, Garlick Jr. salir de entre los escombros y decir, eh, maldita sea, sigo aquí. Y activar ya luego su técnica más poderosa de la película, la cual lo terminaría todo. Y es que este es el último y gran error garrafal, chicos. Pese a que el villano fue genial porque cumplió su objetivo de volverse inmortal, ya sospechaba yo incluso, el pequeño Senkai como niño, de que algo no iba a terminar bien aquí, para el villano. Porque el gran problema, chicos, de esta película es la técnica final de Garlick Jr., la zona de la muerte. Porque, pues al final de cuentas, fue bueno ver a Gohan. Y de hecho, para ser la primera película y que el personaje más insignificante de todos, del que nadie esperaba nada, el hijo de Goku, derrote al villano principal, ya nos debería decir algo de lo que estaba por venir en futuras sagas. La cosa es que Gohan derrotó a Garlick Jr. con su propia técnica, quedó encerrado en su propia técnica. Es decir, si tienes el poder para abrir una puerta dimensional, ¿no te permitiría en teoría salir y entrar y salir y volver a entrar de la misma cuando tú quisieses? La cosa es esta, chicos, Garlick Jr. fue derrotado por su propia técnica y lo único que me queda, como posible consuelo, que aquel villano, quien robó las esferas y pidió la vida eterna volviendo sin mortal, vivirá, irónicamente, una eternidad atrapado en aquella dimensión, sin la posibilidad de salir nunca. Pero bueno, chicos, realmente la primera película de Dragon Ball Z cumple, tiene sus errores, los cuales ya te presenté, pero que desgraciadamente carece de un villano a la altura, el cual no sé por qué se les ocurrió introducir como personaje de relleno, pero bueno, ya lo analizaremos en su momento. Espero que el análisis de esta película, con la cual tengo muchos problemas, haya sido de su agrado. Esperen los siguientes videos, estuvo con ustedes su amigo Senkai Z, y nunca olviden, elevar su ki. Adiós. ¡Suscríbete al canal!